y sí arranca recuerden que del lado izquierdo tenemos afro estoy arriba está mal y con todo lo que da way cap se defiende ok lo que comenzó atacando el bajo el paso se lleva el paso que lleva al proceso y las personas que van a recibir golpes y que buena pelea entre paco y mani que buena pelea paco y mani son moderador y maestro son maestro y moderador son los dos orion cuando vean a los dos orion peleando es que paco y mani se están dando con tono moroño que el momento del caso sigue sin producir gran daño y ya se va notando la diferencia se va notando la diferencia banda está heridísimo heridísimo y fue cuenta con dos días un golpe un golpe fuerte puede conectar aquí para facultad y aún no lo puedo tomar toma la ventaja el equipo argentino el equipo que les hicieron que iban a perder por la región el equipo al que no le importa la región no importa estaría bien que pusieran los nombres de la próxima lo pongo que la próxima pero arriba se ve arriba el cambio el pago está en un golpe pero se resisten y el mani también está un golpe que están los tres son este partido para el no adiós al mani no caff y paco ok empareja la situación empareja la situación un poco flotado y tiene que sacar tiene que sacar a capa enseguida banda si no sacan a capa enseguida puede ser un error fatal no quiero poner esto banda pero no de mi no 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 ahí está ahí está no pasó nada no pasó nada verdad déjenme verifico déjenme verifico banda no pasó absolutamente nada bien 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 las cosas ya se emparejaron todos tienen una vida banda todos tienen una vida aunque de momento el paco va con las mejores situaciones dice todos los streams se vienen a spamear se vienen a spamear todos los streams a la luna bueno gracias a link por por andar por dar ese time out ok ok tranquilo están encerrados están encerrados los azules no no qué pasó qué pasó casi casi muere el paco va por él el mani no lo conecta no lo conecta se metió en un problema y el mani y no logra golpear aguas 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 cuidado esta es una pelea parecísima yo pensé adiós no facu oreo no elimina oreo ni queda sólo el caff banda sólo contra dos bandidos no hay daño por equipo así que lo pueden atacar simultáneamente sin miedo de golpearse entre ellos no 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 cuidado cuidado el caff el caff está llevando en la pelea al máximo el caff o que un golpe que un golpe conectó ahí bueno no se murió no se murió que grande que grande que aguantando hasta el final banda ya duró más que tu control no un aplauso un aplauso por favor quiero un aplauso ya están todos los puestos no se puede entrar si de momento no se puede entrar el derecho se está loco manda el derecho se está loco manda el derecho le dice no me vale pepino se tira también se odógo se odógo no quiere que le den ventaja se odógo wey acabamos de salir de una pelea súper intensa contra una pelea de suicidios wey esta es la pelea quien se suicida más rápido yo le voy a se odógo no pues yo no le voy a ninguno y en este nivel que se avientan banda ok ok de momento el axel parece que quiere recuperar la ventaja rápido y se los está llevando banda se los está ventilando bien el axel el axel con un par de buenos golpes sobre como grande grande se odógo banda grande se odógo en el chat wey se suicidó para poner los cartones otra vez equilibrados aunque el ghost y parece que sabe lo que hace el ghost y parece que sabe lo que hace van aunque recuerden que no deberían utilizar a sus menes en estas rondas porque luego van a ver baneos de campeones en la final banda pero bueno continuamos jugar con las mismas leyendas no es buena idea se pueden confundir afortunadamente no hay de momento no hay daño por ejemplo así que esa confusión puede ser un poco irrelevante pero más adelante puede ser problemática banda puede ser problemática de momento no no está habiendo demasiada acción no está habiendo demasiada acción de hecho el que más ha conectado golpes ha sido el dos tibana el pago bien gotit bien gotit gotit que se agarra con tiretos mientras que acten se dog está corriendo de axel se dog está utilizando una técnica legendaria creada por domenico quito llamada correr hasta que me atrapen ok vamos a ver cuidado ahí banda buen golpe deseo pero no logra no logra conseguir la victoria no se cayó el se cayó el seo seo está muerto todo depende del ghost y banda todo depende del ghost y tiene que eliminar no no creo que esta ya se acabó banda creo que esta ya se acabó parece que axel y tirechos avanzan a la siguiente ronda no lo puedo creer no lo puedo creer grande ese robo tan grande seo de ojo que se tuvo que ir banda que dijo no son dignos de mi wey no 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 tengo mucho lag estamos jugando en méxico seo de ojo se me hace raro que tengas lag se me hace raro que tengas lag nene estamos jugando en super méxico nooo bad ending efe por mí venga ghost y venga la gente confía en ghost y banda bueno bueno yo confío en ghost y más bien pero pero no pasa nada vean vean lo intenta el ghost y banda lo intenta de verdad pero que no la atacan si son dos si son dos que lo acaben el ghost y dicen no ni merda 12 se mató se mató el derecho se mató banda el ghost y todavía tiene oportunidades el ghost y todavía tiene oportunidades banda a ver puede ser pues podrá ser que el ghost y gane una así no sé no se quiere acercar porque ahí está wey el ghost está un golpe banda yo lo veo imposible si alguien en el chat wey o no no lo voy a que buena que buena técnica es el axel está cargando los pantalones de la acción está que el niño de donde le vino el ghost y la empata el ghost y dice no me voy a ir no me voy a ir de aquí no mames si tienes dos megabytes de subida y de bajada aunque vivas para al lado de los servos y te va a ir ok el ghost y el ghost y solo tiene que conectar dos doble combo wey pero el axel el axel uno que le conecte un golpe que le conecte un golpe fuerte que conecte el axel y se acabó banda o gusti no 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 te lo creo no te lo creo se la va a hacer tres veces tres veces casi se la hace no 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 me jodas wey no fue será que gana el ghost y banda nadie creía en el wey todos pensaban que era un gg que era un gg buen golpe buen golpe ahí con el arma digo no sé no es la gran cosa pero cuídate axel 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 no hagas locuras axel no hagas locuras axel el ghost y dice no pero no no le dio un golpe pero no lo conectó porque no le terminó el combo la pelea más interesante hasta ahora sí plot twist no 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 te creo no te creo que va a ganar el ghost y no cuidado con la bomba la bomba la bomba la bomba cuidado con la bomba chita cuidado con la bomba chita no mejor los dos tienen mucho respeto y más que respeto es miedo no el axel en la que le está haciendo quiere que lo que quiere baitear el axel quiere baitear león algo que hay lo vaytú lo vaytú no pero no no murió no murió el ghost y se aferra más a la vida de lo que tú te aferraste a tu vez no ghost y se desconecta se desconecta pero el co2 no me jodas con el ghost y qué crack casi casi le dan las nalgas el ghost es mi héroe confirmo el ghost es mi héroe no cuidado wey es que no se da no ahí está se acabó no no se acabó por qué no por qué no se acabó what the fuck what the fuck cuidado cuidado anda eh ok el ghost y buena esquivada ahí del axel no te creo no te creo no te creo no 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 me jodas ok banda ahora sí comienza comienza con todo el gamer y si lleva el primer golpe es un mapa pequeño pero duro bien en triángulo con el tampar de vuelos más no se cayó en zona se cayó zona se cayó soma esto Puede resultar acabado banda Esto puede resultar en desastre Para el equipo de Soma y Triángulo Se resbaló, no calculó el salto Triángulo no consigue los golpes Recuerden que están jugando un servidor brasileiro Uh, que buena bomba se comió el Gamer Y el Triángulo casi cae, pero no lo consigue Soma se queda solo con Drake, es un error Dejarlo uno contra uno, el Drake intercambia de lugares Recuerden que Drake trae skin de Moreno Porque quiere robarse la victoria El Gamer, el Gamer, el Gamer está a punto de morir ¿Por qué no van por él? ¿Por qué no van por él? No, perdieron una oportunidad grandiosa De eliminar al Gamer Perdieron una oportunidad grandiosa de eliminar al Gamer No sé si se va a repetir, no sé si el Gamer Uh, adiós al Drake Pierde su vida y empata, pero en cuestión de vida Van mejor el equipo de Gamer y Drake De hecho Soma, Soma si muere se acabó Soma si muere se acabó porque él es el que tiene Una sola vida, si Soma muere Uh, doble kill, no, no fue doble kill Simplemente salió Simplemente salió el Triángulo Uh, uy, 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 uy Bien, 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 ahora sí Ahora sí es empate, una vida, una Nooo, todo queda en manos de Triángulo Banda, Triángulo Recuerden, recuerden que Triángulo lleva a la final El torneo pasado, pero no sé si va a tener la misma suerte No sé si va a tener la misma suerte en este torneo Banda, queda contra dos poderosos Y a diferencia del Ghosty Tenemos en cuenta que el nivel del Gamer y el del Drake Es muy diferente al nivel que se estaba enfrentando Pero aún así no, no Esto es lo que me gusta Esto es lo que me gusta de Raujala Banda, que vayan por las peleas Que no corran, aquí no hay miedo Aquí vinieron a pelear Banda Uy, qué buenardo que es el Triángulo Qué buenardo que es el Triángulo Qué buenardo, nooo La pelea más corta Pero tal vez Pero tal vez Como con la de más nivel Banda Me suicido yo siempre Banda Primero Esperen, esperen Domenicoquito ¿Qué estás? Espérate, espérate Pinche Domenicoquito Tengo que darle un golpe a Domenicoquito Tengo que darle un golpe a Domenicoquito Banda para poner igual Pero estoy en el mismo equipo de este güey Que alguien le dé un golpe a Domenicoquito Porfa Que alguien le dé un golpe Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahora sí Banda Ahora sí Banda Empieza ahora sí la verdadera pelea de titanes Banda Empieza Domenicoquito ¿Y por qué no se pegan güey? Ya se pueden pegar Ahí se cayó Domenicoquito Se cayó Domenicoquito Banda No lo puedo creer No lo puedo creer Banda Empieza con una ventaja muy buena El equipo de Nutshell Y de Dark Banda Ok Empieza con una muy buena ventaja ¿Qué está pasando? Siempre tiene que haber una pelea en el torneo Que sean unos random güey Que estén bien fríos ¿No? Venga, 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 venga Ok El Dark Fox manda a volar al Domenicoquito Domenicoquito confiado Aguas, eh Aguas manda Porque el Noche y el Dark Fox Están acabando con el Domenicoquito Y el D-Max No, no puede ser El D-Max que tira la bomba Domenicoquito está afuera Domenicoquito está afuera No llega No llega No llegó No lo puedo creer Paliza No lo puedo creer Esta es una paliza No lo puedo creer Esta es una paliza Todo queda en manos del D-Max Ok Y el D-Max logra emparejar un poco la situación Pero la tiene muy difícil Tiene que hacer una proeza Tiene que hacer lo mismo que hizo el Come Galletas Sacar a tres competidores O bueno, más bien tres días Pero no, manches Ya sacó a uno Ya sacó a uno ¿Será que el D-Max ¿Será que el D-Max Va a carrear al Domenicoquito a la final, banda? ¿Será que el D-Max es capaz De carrear al Domenicoquito a la final? No, me jodas No me jodas con el D-Max Les está ganando Wey, qué pedo con el D-Max No lo puede ser Me interesa entrar Nadir Ya se llenaron los lugares Es lo que les había comentado No hubo necesidad de haber suplentes Lo lamento mucho Pero Pero sí El Frostowy Te hubieras metido con el Frostowy Wey Porque tuvo que Tuvo que encontrar un compañero Que fue el Mani De último segundo Pero no pasa nada Para la próxima voy a tener en cuenta A los que vi que no me entraron En este torneo Si veo que comentan en el próximo video Los voy a tener en cuenta Va que va Va que va Igual el Balag Vi que quería jugar Pero no sé cómo se llama Aquí en YouTube V-Max no creo que aguante más, banda V-Max No creo que pueda O sea Está bien que lo haya hecho una vez El come galletas Pero de ahí No creo que Nuchel y Dark Pierdan una ventaja tan buena Como la que tienen de momento No sé si el V-Max sea capaz Wey de eso El Domenico Quito estaba diciendo Que iba a ganarle al Drey No sé qué Tú puedes V-Max No, banda No, no, no Domenico Quito eliminado En la primera ronda Oh, no jugó Domenico Quito Jugó con un bot No puede ser Jugó con un bot Jugó con un... ¿Qué tenemos? Banda ¿Hay que repetir esa pelea? ¿O no hay que repetirla? ¿Hay que repetirla o no hay que repetirla? Porque... Porque el V-Max es... No hay que repetirla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Tenemos al Manny con dos vidas. Tenemos al Frostowy con dos vidas. Esto es una mínima ventaja para el equipo rojo, banda. Para el equipo Rocket que se enfrenta al equipo Blue, al equipo Snowball. Vamos a ver. El Manny trata de conectar un golpe. No se dan. ¡Qué buen golpe del Manny! ¡Qué buen golpe! El Zeo sabe que no puede morir. El Zeo sabe que si muere le va a dejar de nuevo todo el trabajo. ¡No, Zeo! ¡El Zeo! ¡El Zeo! ¡El Zeo dejó solo otra vez al Ghosty, banda! ¿Será capaz el Ghosty de hacer otra proeza como la vez? ¡No, Manny lo manda a dormir! ¡Dos, dos, cuatro vidas contra una! ¡Cuatro vidas contra... Al Zeo se le fue la conexión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, banda? Esto no depende de mí. Vamos a esperar que termine el partido. Vamos a esperar que termine el partido y que sean los cuatro involucrados los que decidan. Nadie más puede decidir que los cuatro involucrados, banda. Nadie más puede... ¡Pinche Jack! ¿Por qué, pinche Jack? Si yo no soy el que compra tu internet. Anda a reclamarle al que te da internet. ¡Pinche Jack! Dice ese güey. Vamos a esperar que termine esta partida. Vamos a ver que termine esta partida, banda. El Ghostie, el Ghostie, el Ghostie lo van a destruir, güey. Al Ghostie lo van a destruir. Para eso estaban los suplentes. Sí, pero el problema es que aquí no se fue un equipo completo. Se fueron uno nada más por falla de conexión. Luego, eso tiene razón el Link, banda. Luego van a estar perdiendo y se les va a desconectar. A ver, una pregunta, Zeo. Cuando se te desconectó, ¿ya habías perdido una vida? Vamos a aplicar las reglas del Counter Strike, banda. A ver. En el chat. Necesito que estén tanto en el chat Frostowie como Manny, güey. Y que pidan si esto se va a repetir. Banda, por favor, voten al mapa que seleccioné. Se tiene que matar una vez. Recuerden, se tiene que matar una vez uno de ustedes. No me importa quién, güey. Pero se tiene que matar una vez uno de ustedes. Pónganse. Sí, 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 acuérdense. No me importa quién, güey. Pero uno se tiene que matar una vez, güey. No se vayan a matar los dos, güey, eh. No sean tan tontos. Se, güey. Se tienen que matar uno de ustedes una vez. Se tienen que matar uno de ustedes una vez. Ahí está. No se tiene que matar uno de ustedes una vez. Se tiene que matar uno de ustedes. Ahí está. Listo. Ahora sí, banda. Ahora sí. Comienza de verdad. Comienza de verdad. Banda la pelea. Ghosty y Manny versus Frostowy. Y este man. Ahí está. Comienza. Arranca. Se avientan los dos, güey. Imagínate. ¡Ah, no! ¡Feliz cumpleaños, Triger! Espero que te estés pasando muy bien. Y va esta narración para mi amigo Triger que cumpleaños. Y el Manny le va a cumplir su deseo al Ghosty de ser eliminado del torneo. Mientras tanto, el CEO consigue. El Frostowy, recuerden que... ¡Uh! El Frostowy ese golpe le pudo costar, eh. Ese golpe le pudo costar al Manny y al Frostowy. Bien, bien. Bien, comienzan con una ligera ventaja. Recuerden que tienen una ventaja de vida. No deberían confiarse en esta ventaja de vida. El Frostowy está muy lejos de la... ¡No! ¡Se cayó Manny! ¡Se cayó Manny! ¡Se cayó Manny, banda! ¡No! Esto puede costarle muy duro al equipo de Manny. Esto puede costarle muy duro al equipo de Manny y Frostowy. ¡No! Es como si esa ventaja nunca hubiera existido. Es como si esa ventaja que les acabamos de dar no hubiera sido válida, banda. ¡No, no, 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 no! Las cosas se pueden salir de control. El siguiente al morir, banda. El siguiente equipo que pierda un miembro será seguramente quien gane el torneo, banda. Quien gane el torneo. ¡Manny quiere ir por Ghosty! ¡Oh! ¡Esa granada, Manny! ¡Te dije que tengas cuidado, Manny! ¡Te lo dije! Si hay algo que sabe hacer muy bien el Ghosty es jugar con las bolas de las granadas, banda. Pero Manny lo finiquita, lo finiquita y consigue una ventaja interesante. ¡Oh! El Frostowy también eliminó al CEO del otro lado de la pelea, banda. ¡Bien, bien, bien! Si se tiraban los dos me cagaba de risa. Confirmo, confirmo. ¡Se ya! Mándame un saludo, saludos al Ghost. ¿Cómo van los Ghosty? ¡Oh! ¡Qué buena arda del Ghosty! Casi hace una doble, pero Manny se salvó por los pelos. Si tienen que eliminar al CEO, banda. Tienen que eliminar al CEO, porque en dos contra una es muchísimo más fácil. ¡No! ¡Manny le queda una vida! Se empatan en cuestión de vida, banda. Empatan en cuestiones de vida. Empatan en cuestiones... ¡No! ¡Se cae Manny! ¡Uf! Casi se cae Manny, banda. Casi por... Ese era el fin. Ese era el fin para Frostowy. Si Manny caía, era el fin para Frostowy. Ok, el Manny consigue... ¡Oh! ¡Bien, bien, 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 bien! Manny consigue eliminar a Ghosty. Tenemos del otro lado al Frostowy enfrentando al CEO. CEO esquiva, CEO golpea. Otobi logra dar una cachecada con toda la cara. Manny en el momento... ¡Uuuu! La vida del CEO y del Ghosty está bajo los suelos. Puede ser un indicio de que el equipo rojo se los cojo. ¡Guadano! Que buen golpe de Manny, pero no conecta. ¡No conecta! ¡No conecta! Los CEO y Ghosty se ponen juntos. No es una buena idea que estén juntos con tan poca vida. GG. Super Frost saca y aprovecha la ventaja. Uno a uno. Si eliminan a CEO es prácticamente... ¡Uu! ¡Adiós, CEO! ¡Adiós, CEO! ¡Pero sigue vivo! ¡Dios! El CEO dice... Antes era un bot, pero ahora soy más malo que mí. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Que bueno este esquivo! ¡Que buena partida, banda! ¡Que buena partida! Parece que el equipo de Manny y Frost venían muy confiados después de su victoria pasada, pero les están dando un golpe de realidad. Un golpe de humildad. ¡Re humilde, banda! ¡Re humilde el equipo azul! ¡Bien! CEO está muerto, Frost. ¡Ghostowy! Esta situación le gusta al Ghostowy. Al Ghostowy le gusta estar en situación de desventaja. Dos contra uno. Dos contra uno. A una vida a cada uno de ellos, banda. ¿Será posible que el Super Ghostly haga otra proeza? ¿Será posible que el Super Ghostly haga otra proeza? Bien, el Manny consigue un par de daños, un par de golpes. ¡Uuuu! ¡Pero lo detuvo! ¡Cuidado con la bomba! ¡Cuidado con la bomba, chica, banda! ¡Cuidado! Por favor, Roboto, eres moderador. No estés spameando. Te lo agradecería muchísimo. Continuamos, banda. Bien, bien, bien. Cuidado con el Ghosty. Se quita, se quita ese golpe. Bien ahí, del Manny. ¡Qué mal que no se pueda! El bot era más bueno. Sí, 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 sí. Dicen que el bot era más bueno. Ghosty está súper bajo de vida. Súper low. Súper, súper low, banda. No sé si lo vaya a conseguir, ¿eh? No sé si lo vaya a conseguir, banda. Está muy difícil la situación del Ghosty. De hecho, ese combo lo debería eliminar. ¡Ay, pero corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corazón! Que de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Que es el caso del Ghosty, banda. Los tienden rojo a los dos. ¡Oh! Señoras y señoras. Señoras y señores. Empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Que te acelero, babe. Comienza el Dark y el Nuchel. El Nuchel, yo creo que confían en ellos, ¿no? ¡Oh! ¡Aguas con el B-Max! ¡Aguas con el B-Max, banda! ¡Aguas con el B-Max! Que tiene nivel. Que tiene nivel. Tiene fucking nivel. ¿Saben qué, banda? No puse este server en Brasil, creo. Pero aquí les afecta a los cuatro. Porque los cuatro son de Sudamérica. Bueno, no importa, banda. Ni modo, o sea, así es la vida. ¡No! ¡Dark! 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 Cae. Empata en cuestión de vida el equipo rojo, banda. Y el equipo rojo lo consigue. Tal vez perdieron, pero no hubieran pena. Así es. Nunca pensé a ver al Manu en la final. Así es, banda. Tremenda carriada. Le está haciendo el Manu al Moitoui. ¡Nuchel! 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 No llegó. ¡Nuchel, banda! Aparece. Ese es el fin del equipo azul, banda. El equipo azul que había sorprendido a todos por eliminar. ¡Se cayó Domenicoquito! ¡No! ¡No se cayó! Parece que el equipo azul, banda. Tal vez, tal vez no consiga avanzar a la siguiente fase, pero está peleando con orgullo, banda. Nunca se quejó de que tenían que repetir la pelea. No dijeron que les demos el pase a la siguiente ronda. Están luchando con lo más que le quiera, banda. Dark, Shield y Nuchel. Estos dos nombres, banda. Dark y Nuchel se quedarán grabados para siempre en la historia de los torneos. Como los jugadores con más fair play que se haya visto nunca. Que se haya visto nunca. Cuidado. Ahí muere el Dark. ¡Uy! El Dark está muerto. Casi ni les bajaron vidas. De hecho, el Dima... De hecho, no les han quitado ninguna vida. La única vida que ha perdido es porque el Domenicoquito se tenía que quitar una, banda. ¡Uy! Nuchel. Banda. Banda. El Nuchel, o mejor conocido como la Avellana, está a una vida, güey, de que esto acabe, banda. Vamos a ver qué pasa. Pero no le da miedo, eh, banda. Podrá no tener vidas. Podrá tal vez no tener los niveles, pero ahí está. Güey, peleando sin miedo, esquivando, cambiando el ritmo. Domenicoquito no sabe muy bien cómo hacerlo. Míralo, míralo. Mira este muchacho. Mira este muchacho, banda. Cómo pelea. Cómo tiene las agallas de un tiburón de seguir paso a paso. Tal vez él sepa que el partido está perdido. El Bimax, el Bimax se está burlando, banda. El Bimax se burla porque no se mueve. Dice, ja, este güey no tiene mi nivel. Vamos a ver. Vamos a ver si está soberbia, banda. Vamos a ver si está soberbia. No les cuesta caro en la siguiente ronda. ¡Adiós, domenicoquito! Y vamos a ver si consigue una muerte más el nutshell. Ahí está, banda. Ahí está. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Este es ex-vídeos. No, no, no. Y si lo fuera, sería... A beauty girl tries to hold a a fucking bitch. Ok, vamos a ver qué hace el nutshell. Difícil, banda. Difícil que se pueda seguir, eh. Mi stream está retrasado, güey. Está en la pelea del Zodobo. Vamos a ver. Cuidado con el nutshell. Buena, domenicoquito. Qué grande el nutshell, banda. Vean, vean cómo nos hace correr. Ahí está. Es el fin. Felicidades a todos, amigo, poquito. Felicidades. Ok, el Drake y el Gamer ya están armados. El Drake y el Gamer ya están armados, banda. Y ahora sí. ¡Suerte! ¡Suerte! Porque inicia la semifinal del lado derecho. Viva, saluda a todo el público. Aquí estamos desde el palco más alto del partido, banda. Cuidado con estos muchachos, eh. Que traen nivel, probablemente los más vistos antes. Comienza bien el equipo azul. Comienza bien el equipo de Domenicoquito. Drake quiere cazar. Drake quiere esperar a jugar en la esquina. Drake sabe que jugar en la esquina es una muerte segura. Es una muerte rápida. Y por eso la busca. Me gusta este equipo, banda. Parece que se están dando. Pareciera que el mapa solo es este cuadrado pequeño. Porque ahí se está desarrollando toda la acción. ¡No, Drake! ¡Uy, qué buena arda estuvo esta, Drake! ¡Oh! Y Vimax le dice, lo siento, Drake, a dormir. Pero Drake, ¡no! Se aferró a la vida, pero no lo consiguió. Se aferró a la vida, pero no lo consiguió. El Gamer mantiene la ventaja. No ha pasado nada, banda. Una vida no significa nada para estos titanes. Esa bomba casi se mueve. Las plataformas se mueven, banda. Las plataformas se mueven. Recuerdenlo. Este no es un mapa sencillo de jugar. Este es un mapa que tiene su dificultad. ¡Uy, buenísima! Se va a dormir el Vimax. El Vimax no consigue ser el primero. Al Gamer lo sacan volando. Vimax tiene que tener cuidado. ¡Drake! ¡Oh! Ahí está Drake, banda. Les dije que una muerte no se implicaba nada. Y Drake pone las cosas a favor de su equipo. Pero esta banda, esta es una cosa que funciona para los dos. Perdido de una forma totalmente honorable. Confirmo. ¡Ey, Jack! Si los baneamos, también se nos banea a nosotros. ¡No! Lo que banea solo se le banea al otro equipo. No se te banea a ti. Buena. Adiós al Gamer. Ahora sí están dos a dos vidas, banda. Esta era la pelea que quería ver. Este nivel quería ver. ¿Cuáles son sus comentarios sobre este enfrentamiento, banda? ¿Creen, quieren que ganará a este punto de la pelea? Donde pareciera que están empatados muy bien. Por cierto, el Vimax se comió una granada, banda. Que nunca le habían hecho comer vegetales de esa forma por su jefecita. Como le hizo el Drake comerse esa granada, banda. Hasta el fondo. Domenicoquito consigue un par de golpes. Vimax es el que menos vida tiene. Jugar aquí puede ser arriesgado. Tiene que jugar con esa bomba y no la consigue. Domenicoquito pierde una vida. Y esto no es bueno para el equipo, Domenico Caes. Esto no es bueno para el equipo, Domenico Caes. Adiós a Vimax. Una vida, señores. Una, una, una sola vida. Una, una sola vida, banda. Venga, venga. Bien. El Domenicoquito y el Vimax no parece coordinarse. Parece que el gran equipo que se había formado. Esto, banda. Si el Gamer y Greg ganan. Quiero que esa victoria se la dediquen al Notchel y al Ignacio. Que les robaron su victoria, banda. Les robaron su victoria. Hicieron que se repite el partido, banda. Pero ellos no pudieron. Les dije, banda. Tengan cuidado con la soberbia. La soberbia. El Vimax ni siquiera estaba peleando la anterior, wey. Y ahora, y ahora no busca cómo dejar de correr. El Vimax sabe que está un golpe. Vamos a ver, vamos a ver, banda. Por eso tienen que saber guardar la boquita cerrada, banda. Hasta que lleguen a la final. Hasta entonces van a decir. Fui mejor que todos los de mi bracket. Pero continúa, continúa el ataque. Bien, bien por Vimax. Se abre la plataforma. Vimax consigue una muerte interesantísima. Eso pone las caras todos a una vida, banda. Todos a una vida. Pero la ventaja es clara en cuestión de vida para el Drake y el Gamer. Domenicoquito quiere jugar la esquina. Domenicoquito sabe que jugar la esquina puede resultar vital. Gamer, Gamer. No, Drake se cayó. Drake se cayó. No, Gamer también se cayó. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, señoras y señores. Señoras y señores. En una jugada totalmente épica. Con el mapa abriéndose hacia la izquierda y a la derecha. Ahí, ahí. Ahí donde las larvas no pueden. Ahí donde se esconde el engaño. Señoras y señores. Ahí Domenicoquito eliminó al Gamer. GG, banda. Domenicoublik. Asegurita. Serba deкамera. Moral, Norimjil,ojil. No. Lo que hagas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!